El Ministerio de Justicia ahora prepara la reforma del sistema judicial para revisar la elección de las autoridades judiciales. Si se abre o no se abre la Constitución es solamente sobre el tema de justicia. No se va a tocar ningún otro tema y no se tiene previsto abrir la Constitución para ningún otro tema. El único tema que se está analizando a pedido del pueblo boliviano al presidente Arce, ratificado por Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho, es revisar la elección de los jueces por voto popular y el tema judicial. El Ministro de Justicia, Iván Lima, informó que se conforma una comisión de destacados juristas, entre ellos el expresidente Eduardo Rodríguez Belcé, para que ayuden en el desafío de cambiar la Constitución Política del Estado únicamente para reformar el sistema judicial, destacó Lima. Lo mismo el ex magistrado del Tribunal Constitucional, José Antonio Rivera, ya ha aceptado la invitación. El rector de la Universidad Andina, José Luis Gutiérrez Sardán, ha aceptado la invitación. Y lo mismo el doctor Carlos Alberto Goitia, ex ministro de Justicia, ha aceptado ser parte de esta comisión.